Ese tema que nos dice, se llama y se titula es algo de lo nuevo de Jorge Toschi y el grumo Los Chupedones. Ese tema que le hemos bautizado como las guitarras del Indomable, lo vamos a dedicar para toda la banda de Cholita la Bella, gente de Cholula, Puebla, esa rola que se vaya hasta los estudios de Solfeo Records. Sí señor, allá en Cholulita la Bella, para mi compadre Jorge Toschi, DJ Nanón, Paquito Junior y toda la familia Toschi, allá nada más y nada menos en San Cristóbal Tepontla. Llegó mi compadre, el sonido toca recio. Para el sonido tornado, vamos a bailar, dice. Llegó la gente de Columbus, Ohio, mi compadre Adiel, el sonido toca recio. La gente de San Luis, por lo que es. Venga el sabor. Venga la guitarra sin nomarles. ¡Ven pa' acá! Sonido cañaveral, que la virgencita te cuide. Y de los pintufotes nunca te olvides. A tus cejados pintufos. Melchor, solecito, mamón del cucho, smiley, payaso. Raider, chucos, padrino. Sparky, granjero. Snoopy, albis. Puro pintufo, puro pintufo. No se vaya a enojar aquí el rey del pintufo. Que ya son mis aigados. Saludos para Michelle Hernández. Conocida como la reina azulidera. Ya llegó Furcio Records. La banda de Toluca. Tremendísimo Furcio. Mi compadre. Échale con la voz de Tomás de Espadrino. Como lo dijo el gemelo, mi compadre, Samuel. Samuel Casillas. Ahora Samuel Casillas. Bueno, si tú lo dices, el Señor de los Cielos. Dice. Con él se bailando, fierro, fierro, pariente. Hasta Chicago, Illinois. Antes de salir del río, mi madre me dijo. Lleva tu rosario. Que vas a representar a todo tu barrio. Todos los pitufotes. Me llora el mucho, el solecito, mamú, el sparky. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, bueno. Hasta aquí nada más. Sí, señor. La música sabrosa del grupo Los Chupetones. Mi compadre, Jorge Tosquí. DJ Nanón. Paquito Junior. Y toda la banda de San Cristóbal de Puntla. Cholulita y la gripa. Salve, muchachos. Vamos a darle. Vamos a darle.